Los 6 mejores barnices acabado mate, descubre el mejor para tus proyectos. He estado buscando un barniz para mis muebles y decidí probar el Macy Chalk Varnish. Estoy muy contento con mi compra. El barniz es fácil de aplicar, protege duraderamente y es muy resistente. El barniz es transparente, así que no afecta el color de mi mueble. Estoy muy satisfecho con los resultados. El barniz se seca rápidamente y es muy resistente a la humedad. Estoy muy contento con la calidad del producto, y recomendaría el Macy Chalk Varnish a cualquiera que esté buscando un barniz para sus muebles. He comprado el Rastoleum Brugger Barniz para muebles mate transparente 750 ml para darle un toque moderno a mi hogar. Estoy muy contento con el resultado. El barniz se aplica muy fácilmente con una brocha y cubre perfectamente los muebles. El acabado mate es precioso y muy resistente. El producto es de muy buena calidad y la durabilidad es excelente. Me gusta mucho el hecho de que sea transparente, así no se ve ninguna marca en los muebles. Además, el olor es muy agradable. Estoy muy contento con mi compra, y lo recomendaría a cualquiera que quiera darle un toque moderno a su hogar. He estado usando el barniz manualidades para pintura acrílica mate de Creative de Go durante varios proyectos de bricolaje y estoy muy contento con los resultados. La laca en colora es permanente y se puede usar tanto para interiores como para exteriores. Además, se aplica fácilmente y no deja un olor desagradable. El acabado es mate y se ve muy profesional. Estoy muy satisfecho con el producto y lo recomendaría a otros. He comprado el barniz al agua acabado ultra mate, incoloro, 375 ml, para mi proyecto de bricolaje. Estoy muy contento con el resultado. El barniz se aplicó con facilidad y el acabado fue uniforme y mate. El barniz se secó rápidamente y no dejó marcas ni huellas. El producto es de muy buena calidad y me ha satisfecho plenamente. Me encanta el acabado mate y la resistencia a la luz que ofrece. El barniz es muy duradero y me ha ayudado a proteger la madera de la humedad. Estoy muy contento con el resultado y lo recomiendo sin dudarlo. He estado usando el bote de barniz acabado mate 75 ml La pajarita efecto mate, incoloro para mis proyectos de bricolaje. Me ha encantado la calidad del producto. El barniz se aplica fácilmente y se seca rápidamente. El acabado es mate y no deja ninguna mancha o brillo. El producto es resistente al agua y a los rayos UV, lo que lo hace perfecto para usar en exteriores. El barniz es incoloro y no afecta el color de la superficie. Estoy muy contento con la calidad del producto, y lo recomiendo a todos los que necesiten un barniz de buena calidad. He estado usando el lasur barniz con acabado mate al agua para restaurar muebles de madera. Estoy muy contento con los resultados. El producto es fácil de aplicar, y la madera queda con un acabado mate y una protección duradera. El tinte protector de poro abierto también ayuda a mantener la madera en buen estado. El producto es de buena calidad y el precio es muy razonable. Recomiendo encarecidamente este producto para cualquier persona que quiera restaurar o decorar muebles de madera. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.